El reto videoclip El reto videoclip Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero Se me va Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Son cosas de amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Ay no, qué miedo Romper esa expectativa también Las Vengadoras Vamos con el videíto entonces Las Vengadoras se prepara jurado Vamos a arrancar la cuenta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Póngalo Amiga, tengo el corazón feliz Amiga, tengo el corazón feliz El hombre que yo quiero Estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Son cosas de amor Me llenaron de tristeza con esos videoclips Lo hicieron increíble Lo hicieron increíble, chicas Pero tenemos que escuchar Al jurado Después Nathalie, tú mandas a suicidar a cualquier amiga, ¿verdad? Después de esa interpretación Con un dolor Con un sentimiento El personaje Estudiante el personaje Trate de... Tú sabes que es televisión y es actuación Uno tiene que meterla ahí al drama Mira Ok Ya ¿Le gustó más ese, Pamelita? Bueno, pues la verdad es que me gustaron los dos Me gustó Paula Andrea Me gustó Laila ¿Cómo la interpretaba? La verdad es que estoy complicadísima con las dos Porque le metieron en ese ñeque que uno quiere ver Y así que... Yo declaro un empate esta noche para las chicas ¿Empate? Un empate, así es ¿Usted da un empate? ¿Uno y uno? Uno y uno Tatiana Roa Aquí depende de qué emoción querían provocar Porque a mí, Ana Paula y Nathalie Me provocaron miedo Parecía Soraya Montenegro, esquizofrénica Queriendo matar a la maldita lisiada O sea, nada que ver A mí realmente me parece que la quinesis videística de esta noche La tuvo Paula Andrea Con Laila Las felicito Un muy buen trabajo Gracias, mi tata Esto quiere decir que van dos a uno Carlitos, usted empata o hace ganar A ver, chicas, sí El primer grupo A ver Ana Gabriel le pide un consejo a Vicky Carr Pero Esta Nathalie Con el consejo Si yo le pido un consejo Yo salgo a la casa y me tiro abajo de un carro Porque me deprime En vez de darme un consejo O sea, no le da fuerza Más bien la deprimió O sea, como le decía Que ya no hay como mate esa mamacita Más o menos así En el lado de acá me gustaron Las chicas muy bien Buena interpretación Se los doy a los Vengadores Ok Parece que están levantándose esta noche Los Vengadores Gracias, jurado hermoso Al fin Al fin lo están haciendo Después de tanto tiempo Hoy es un día especial para los Vengadores ¿Sabes qué? Los chicos se están sacando de verdad La mugre por ganar Vienen a entrenar todos los días Ahora a las 3 de la tarde Así que felicidades para mi equipo Primer día que viene Dice que se está sacando la mugre Y ella ni siquiera viene Y ella ni siquiera Oye, no la vendas Déjala tranquila Se están preparando los chicos Con los sacos de la suerte Que me están trayendo Regia se te ve Tranquila Me encantaba el traje Mientras podías ¡Gracias!